Hola Wilson Sweat, estoy de cumpleaños hoy y quiero grabarte para grabar algo que tiene que ver contigo para decirte que me alegro mucho la continuación de Directo al Flow que has tenido y la convocatoria que me ofreciste, que le hiciste a otras personas que se haya dado bien pero quiero decirte que yo no soy ninguna mujer fracasada que a ti a través de mi mente en Hollywood te ofreció un dinero y te dijo que tenía que haber una película en fracaso y que yo me puse histérica y que yo dije que no y que eso es así de Hollywood y habló en Janina Jolie y te dijimos que él dijo que mejor, yo calculé que mejor lo muevan a otro lugar y te dijeron que a Directo al Flow y te dijiste que sí por lo cual se te guardan 50 millones de pesos cuando yo crucé la dimensión 10 y entre la dimensión 2 o la dimensión 8 que no todo el mundo entiende porque no todo el mundo es cristiano te quiero mucho, has sido una persona que me ha apoyado mucho desde que me hablaste te dije que pongamos Directo al Show y Directo al Flow que nadie sabe que yo soy medio dueña de Directo al Show y antes de que salme de escándalos quiero decirte que empresarialmente que estudias Administración de Empresas ya me voy a graduar ahora hace mucho que debí de graduarme pero no he tenido tiempo ni para eso por estar en los medios te digo que tres meses una empresa comienza y no es justo que nadie hable de una empresa antes de tres meses y que a los dos meses se estaban poniendo cosas porque oyen aquí y hacen cosas así tú sabes de lo que te estoy hablando nuestro contrato dice que son seis meses de duración y tú hiciste escenografía y todo lo demás que parece que es para años pero es de seis meses el contrato lo tengo aquí ahora nuestro contrato dice que jamás se divulgue lo que establecimos pero tengo un abogado que va a hablar contigo para que quede todo bien claro entonces yo lo que te quiero decir es felicidades te quiero mucho eres una persona mi amigo pero eres bastante aunque yo sea controversial eres controversial también y no es que haya sido un fracaso porque tú tienes muchos éxitos cosechados de Directo al Flow tu imagen creció conmigo tu Directo al Flow creció conmigo y tu Directo al Show también entonces lo que te quiero dejar dicho es que recapitulemos la forma de hablarnos para que todo quede como tiene que ser se te quiere mucho no es un fracaso un programa que te marcó por internet aunque fue para Puerto Rico también te marcó 68 mil o 50 y pico mil personas en un 1, 2, 3 y que yo soy la mamá del género la abuela del género dominicano yo sé hacer todo eso pero tú metiste otras influencias musicales porque tú eres novato en la producción primera vez que produces entonces el fracaso debería ir a donde ti que es como productor aunque no te doy como fracasado porque hiciste todo el intento posible de que quedara bien te voy a decir algo yo cumplo año hoy y lo dejé palmarte grabarte pero no me voy a bañar a cambiarme a maquillarme para hablar de ti y de tus logros venenosos te estoy diciendo que me quieras y que te quiero y que si no me quieres no te quiero que Directo al Flow no fue un fracaso que todavía vives de él y se lo sumaste directo al show que yo no soy una fracasada que son ahí logró dos nominaciones al Cassandra como programa juvenil del año y que tú tuviste ahí de mi Instagram tuviste árabes tuviste suizos tuviste chico-lovaco tuviste italianos que todos esos son seguidores míos europeos americanos y africanos así que por favor cuidémonos respetémonos el contrato dice que es de seis meses renegociable y que aún tienes cosas pendientes conmigo según el contrato te quiero mucho y pasen buenas noches